El Capitán Desastre. Autor, Jaime Núñez del Prado Salinas. Capítulo 1. El origen del Capitán Desastre. Era una tarde cualquiera en la Alameda Norte, una zona de calca, un pueblo donde rara vez ocurría algo emocionante. El cielo azul se extendía como una sábana interminable, y el calor hacía que las horas pasaran lentas y pesadas. Para los chicos del barrio, cada día después de clases era un desierto de aburrimiento. Sin embargo, Daniel, un chico inquieto y lleno de ideas extravagantes, estaba decidido a cambiar eso. Daniel siempre había soñado con ser arqueólogo. En su mente, se veía desenterrando tesoros antiguos, resolviendo acertijos y esquivando trampas como los héroes de las películas. Lamentablemente, la realidad no era tan glamorosa. Hasta el momento, su única aventura arqueológica había sido encontrar una moneda oxidada en el parque, la cual terminó perdiendo en el mismo día. Aún así, Daniel no se rendía. Para él, cada día era una oportunidad de gloria. Y, aunque nadie más parecía tomárselo tan en serio, había alguien que siempre lo seguía en sus locuras, Zoe, su mejor amiga y la única que creía de verdad en sus sueños, al menos, en la mayoría de ellos. Un viernes por la tarde, Daniel decidió reunir al equipo en el garaje de su abuela, un espacio polvoriento donde guardaba sus herramientas de explorador. Allí estaban los otros dos miembros de la banda, Lucas, el chico inteligente que prefería evitar los problemas, y Bruno, que parecía estar allí solo porque no había nada mejor que hacer. Daniel abrió un libro antiguo que había encontrado en la biblioteca. En su interior había un dibujo enredado que, según él, era el mapa de un tesoro perdido. Miren esto. Dijo, con los ojos brillando de emoción. Está justo en el jardín de nuestra escuela. Si encontramos este tesoro, seremos famosos. Nadie se nos adelantará. Lucas arrugó la nariz, examinando el mapa. ¿Eso parece un diagrama de cañerías? Cañerías o no, es una señal. Respondió Daniel, sin perder su entusiasmo. Hoy será el día en que cambiemos la historia. Zoe sonrió, encantada por la energía inagotable de su amigo. Por muy disparatadas que fueran sus ideas, le encantaba ser parte de sus aventuras. ¿Quién más haría algo tan loco? A la mañana siguiente, aprovechando que los profesores aún no llegaban, el grupo se escabulló al jardín de la escuela. Cada uno llevaba una herramienta improvisada, Daniel con una pala vieja, Bruno con una cuchara enorme, Lucas con una lupa inútil, y Zoe, bueno, Zoe solo llevaba su entusiasmo. Recuerden, esto es arqueología de alto nivel, dijo Daniel, clavando la pala en la tierra con solemnidad. Debemos ser precisos. Cinco minutos después, la precisión había desaparecido por completo. Tierra y piedras volaban en todas direcciones. Daniel cavaba con pasión, Zoe lo seguía animada, y Bruno y Lucas hacían lo posible por no quedar enterrados en el proceso. De repente, la pala de Daniel chocó con algo metálico. Lo encontré. Gritó, mientras los demás se apresuraban a ver su descubrimiento. Lo que sacaron del agujero fue una vieja tapa de alcantarilla. El silencio se hizo en el grupo. Lucas fue el primero en romperlo. Ajá. ¡Qué gran hallazgo, arqueólogo! Bruno estalló en carcajadas. Eres todo un genio, Daniel. ¿Ahora vas a desenterrar las tuberías también? Daniel, sin perder la compostura, se cruzó de brazos. Es sólo el principio. Nadie dijo que encontrar tesoro sería fácil. Pero justo en ese momento, escucharon un grito aterrador. ¿Qué están haciendo en el jardín? Era el director de la escuela, que los había descubierto. Sin darles tiempo a escapar, los castigó severamente. Pasaron el resto del día replantando el césped y arreglando el desastre que habían dejado. Mientras replantaban el jardín, Zoe se acercó a Daniel, que se encontraba arrodillado y cubierto de tierra hasta las orejas. Su rostro estaba manchado de sudor y frustración, pero aún así mantenía la cabeza en alto, como si estuviera seguro de que la próxima misión sería un éxito. Zoe lo miró con una mezcla de ternura y diversión. ¿Sabes, Daniel? Dijo con una sonrisa. Eres un desastre, pero eres nuestro desastre. Daniel alzó la mirada, intrigado. ¿Eso es bueno o malo? Depende, respondió Zoe, riendo. Pero te queda perfecto. Capitán desastre. Ese eres tú. Lucas y Bruno, que habían escuchado la conversación, no pudieron contener la risa. Sí, ese nombre sí que te queda, dijo Bruno, dándole una palmadita en la espalda. El capitán desastre al rescate. Aunque al principio Daniel se mostró un poco ofendido, pronto se dio cuenta de que había algo especial en ese nombre. Capitán desastre. No sonaba tan mal, después de todo. Era único. Y, más importante aún, era suyo. Está bien, dijo finalmente, poniéndose en pie con una sonrisa confiada. Si voy a ser el capitán desastre, entonces seré el mejor capitán desastre del mundo. Zoe aplaudió entusiasmada, y los demás, aunque con menos convicción, también sonrieron. A pesar del castigo, sabían que esta no sería la última aventura del capitán desastre y su equipo. En el fondo, todos esperaban con ansias la próxima misión, incluso Lucas, que aunque siempre se quejaba, no podía resistirse al llamado de la aventura. Conclusión, el inicio de muchas aventuras. Esa tarde, mientras volvían a casa, Daniel caminaba al frente, liderando su grupo con el pecho inflado de orgullo. No había encontrado un tesoro esta vez, pero había encontrado algo más importante, su identidad como capitán desastre. Y sabía, sin ninguna duda, que sus mejores aventuras estaban aún por llegar. Zoe caminaba a su lado, sonriendo. Para ella, Daniel siempre sería mucho más que un desastre, sería su héroe, su amigo incondicional, y el líder del grupo más caótico y divertido de la Alameda Norte. Y así, con el apodo recién estrenado, el capitán desastre y su equipo se preparaban para enfrentar cualquier desafío que se les presentara, o para crear uno, si no había ninguno a la vista.